Muy bien, balancear por inspección simple o tanteo la descomposición del pentáóxido de dinitrógeno en tetraóxido de dinitrógeno y oxígeno molecular. Entonces, lo que estaría causando el desbalance aquí es el oxígeno. Lo que voy a hacer es que a la derecha lo único que voy a tener son valores pares de oxígeno y a la izquierda valores impares a menos que yo duplique esto. Por lo tanto estarían entrando 10 oxígenos. Voy a manipular esto para ver si puedo obtener los 10 oxígenos teniendo en cuenta que serían 8 oxígenos que salen del tetraóxido de dinitrógeno para tener balance de nitrógenos. En este punto tendría 4 nitrógenos que entran y 4 nitrógenos que salen. Aquí tendría 8 oxígenos porque 2 por 4 es 8 y si tengo 1 por 2, 2, tengo 8 y 2 igual a 10. Por lo tanto, aquí tendría 10 oxígenos que salen y 10 oxígenos que entran. Y con esto ya tendría la ecuación balanceada. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.